¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de legislación tributaria. El tema que vamos a ver es lo concerniente a lo que es el régimen común. ¿Qué es el régimen común entonces? En el régimen común no encontramos una definición en el estatuto tributario o en algún decreto o alguna ley que es en sí el régimen común. Si encontramos lo que es el régimen simplificado, por lo tanto se puede decir que los responsables del IVA pertenecen al régimen común cuando no cumplen todos los requisitos establecidos para ser un régimen simplificado. El régimen común pertenecen todas las personas jurídicas que venden productos o servicios grabados con el impuesto a las ventas. Pertenecen también al régimen común todas las personas naturales que vendan productos o servicios grabados y que no pertenezcan al régimen simplificado. Recordemos que el régimen simplificado solo pueden tener las personas naturales. Las personas jurídicas no pueden ser régimen simplificado. Hay unas obligaciones que debe llevar el régimen común. La primera es llevar contabilidad. La segunda es inscribirse en el RU o actualizarlo. La tercera es recautar o consignar el impuesto o los impuestos. Cuarto es expedir la factura y esa factura debe ser totalmente legal. Quinto es pedir los certificados de retención por IVA. Sexto, presentar las declaraciones tributarias. Séptimo, informar el cese de actividades. Octavo, informar el NID de la empresa. Noveno, debe de atender requerimientos, conservar informaciones y pruebas, informar en medios magnéticos y cumplir todas las normas de contabilidad. Aquí les dejo exactamente un resumen muy pequeño de lo que es el régimen común. Gracias. 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 Gracias.